Bueno, y tenemos justamente a esta hora de la mañana un invitado muy especial porque vamos a hablar de la telemedicina. Juan Rueda, hay que decir que nuestro doc que ya ha hecho parte del café de la mañana ha estado muy, muy activo en el tema de la telemedicina desde ya hace mucho tiempo. Desde antes de la llegada del COVID-19 porque hacía parte de un programa, hace parte de un programa que ha podido conectar a los diferentes municipios y a las personas que día tras día necesitan ese apoyo de la medicina. Doctor Rueda, muy buenos días, bienvenido al café de la mañana y qué bueno tenerlo desde la distancia. Andrés, buenos días, sí, desde la distancia, ¿no? Muy bien, muy contento, muy interesado en aportarle lo que más pueda sobre este tema de actualidad que es la telemedicina y las atenciones por telemedicina. Muy bien, hay mucha gente que está en casa muy atenta y estaba esperando el tema y aún no comprende el concepto, aunque parece muy claro, de qué es la telemedicina. Sí, básicamente la telemedicina pues se basa en su, pues es la prestación de medicina a distancia a través del uso de la tecnología. Es una, son estrategias que se vienen usando desde el siglo pasado, desde los años 20, cuando hubo algo similar a lo que estamos haciendo ahorita que lo llamaron doctor radio, a través de lo cual pues iniciaron una serie de atenciones médicas para la población general, dando pues básicamente información. información fue evolucionando con la teleradiología en los años 50, posteriormente en los 90 ya se crearon cátedras de telemedicina en la, en la UNESCO. Actualmente se pueden hacer cirugías robotizadas con el apoyo de procesos de telemedicina. O sea, es un proceso, es básicamente una herramienta que a través de la cual se puede prestar servicios de diferente tipo, ya sean actividades de carácter educativo, apoyo en consulta, consultas en tiempo real, actividades virtuales y lo que se puso muy de moda que fue toda la parte de, de los webinares y todas las actividades educativas a través de la telemedicina. Entonces, es un campo bastante amplio y que está muy de moda. Doctor Rueda, vemos también un panorama en Colombia de mucho escepticismo. Hay muchas personas que no se sienten como tranquilas, que no le creen a la telemedicina. Otros sí ya han optado por, digamos que esta estrategia que sin duda alguna pues tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios. ¿Cómo estamos en Colombia con la aceptación del tema de la telemedicina? ¿Sí se le avienta a la gente a lograr tener ese contacto con el doc a través del teléfono, de tablets y de otros medios que sin duda alguna hacen esa conexión perfecta? Sí, bueno, te voy a dar como mi opinión muy personal. Yo pienso que cuando esto empezó, pues primero creo que nadie se imaginaba que esto iba a ser así de largo. Pensábamos que esto se iba a solucionar más temprano que tarde. Pensábamos de que en tres, cuatro, cinco meses el tema iba a estar medio controlado. Entonces, como yo tenía la experiencia en telemedicina, empezaron muchos colegas a preguntarme cómo hacer. Y yo lo que inicialmente recomendaba era como prestar una asesoría a los nuevos pacientes, a nuestros antiguos pacientes, como para cualquier cosa, cualquier duda que ellos necesitaran a través de una red de WhatsApp de pacientes. Y así empezamos a hacerlo. Posteriormente que se alargó un poco el tema del COVID, que estuvo la parte de que el confinamiento estuvo muy, muy, muy estricto y empezaron a que tres semanas más, tres semanas más. Todos empezamos a hacer estrategias de telemedicina, a tratar de hacer teleconsulta. De hecho, yo con un amigo, un amigo de México y un grupo empezamos a desarrollar un aplicativo web para hacer una teleconsulta de una manera más apropiada. De modo que nos salía la llamada del paciente en la misma pantalla de nuestro computador y compartimos la historia clínica. Estamos ya a punto de tener listo este aplicativo web porque va a unir una gran cantidad de material educativo. Pero sí, definitivamente la gente pues estaba muy inexperta y muy escéptica al tema de la telemedicina, pero se ha vuelto una práctica del día a día, ¿no? Se ha vuelto una práctica del día a día y tiene además grandes, digamos, que ventajas también y que logran acercar a muchas personas que no tienen las posibilidades o que les queda muy lejos o que se encuentran, digamos, en este momento del COVID-19 en una finca tratando de estar tranquilos y no quieren desplazarse a la ciudad. ¿Cuáles son esas grandes ventajas que la telemedicina ha traído a la humanidad hoy por hoy? Con ese constante uso que se le está dando. Sí, o sea, yo pienso que la accesibilidad es vital y pues yo diría que a todos nos ha demostrado que sí se puede, tanto a los pacientes como a los médicos, así como en el campo de la medicina está todo el mundo en todos los campos, el teletrabajo, etc. Para nosotros es similar al teletrabajo, como las personas en las universidades ya toman tomas en muchas actividades a través de teletrabajo. Yo pienso que eso es, todo el mundo se ha dado cuenta que es posible, pero también todo el mundo se ha dado cuenta que tiene limitaciones. Como uno dice, bueno, la gente que está en telestudio o teletrabajo dice, oiga, me hace falta ir a hablar con los de la oficina, encontrármelos, comentar directamente con ellos lo que está pasando. Lo mismo pasa, yo pienso, que en el campo de la telemedicina, cada especialidad es diferente, porque por decir alguna especialidad como la radiología, pues prácticamente todo se puede manejar a través de transmisión de imágenes o mirar los exámenes de laboratorio, etc. Pero lo digo específicamente en el campo de la oftalmología es un poco más complejo, porque aún se pueden hacer consultas prácticamente a domicilio, requiere una tecnología, dedicación, pero por un lado la gente y las empresas no quieren que los personales de salud vayan a las casas de los pacientes para poder hacer un adecuado examen y los pacientes pues están obviamente temerosos de salir. Pero definitivamente yo diría que como en una universidad o en un teletrabajo, el 70, 60% de muchas cosas se puede resolver a través de una consulta, de una teleconsulta, sobre todo problemas infecciosos, gente que está molesta que porque le arden los ojos, los tienen rojos, les salió una masita. Ese tipo de consultas que son muy, muy, muy comunes, uno las puede resolver fácilmente por un proceso de telemedicina simple, que básicamente es un proceso de fotografías a través de un WhatsApp y tener una buena comunicación con una videollamada. Obviamente, como le digo, nosotros estamos desarrollando ya un aplicativo web, que es algo mucho más complejo, pero termina realmente haciendo lo mismo. Pero llega un punto de la consulta en que el paciente definitivamente uno no puede, porque también he visto el caso contrario, de que toman muchas determinaciones que ni el paciente se siente cómodo ni pienso que el médico las debe tomar, porque en el caso de la oftalmología uno muchas veces necesita directamente examinar al paciente, o sea, mirarlo a través de unos lentes, tomarle la presión ocular, entonces mirar el fondo de ojo, dilatar al paciente, mirar tinciones en ciertas partes del ojo. Entonces pienso que de todos modos el paciente, ciertas cosas se pueden solucionar y otras no. O sea, es útil, mas no es una solución al 100% definitiva. Es una herramienta que no podemos descartar de uso, digamos que del día a día, para diferentes tipos de, digamos que momentos que estemos pasando con el tema de la salud. Hay algunas especialidades que están más demarcadas, el tema obviamente, el diagnóstico cardiovascular, las imágenes diagnósticas, la medicina interna, la pediatría, la ginocops... testritracia, perdón, ahí me enredé, la dermatología. Y bueno, hay un sinfín de especialidades que nos ayudan mucho con este tema. Pero vámonos, doctor Rueda, a hacer brevemente un dramatizado para que la gente en casa tenga un poco la guía de cómo es ese trato médico-paciente cuando se hace esa llamada, cuando se realiza ese contacto, que mucha gente dice, a mí me da miedo, a mí me da como pena, yo no sé si hacer esto, si hacer lo otro, si preguntarle... Bueno, hay muchas cosas en el día a día y más con las personas de edad, ese contacto se vuelve difícil. Entonces, vamos a dejar que nuestra llamada fluya y que nuestra paciente, pues, haga esa respectiva marcación para que usted conteste obviamente el teléfono y podamos escuchar un poquito de cómo es esa relación paciente-media. ¿Vamos a hacer una videollamada? Vamos a hacer una llamada y vamos a poner el teléfono a sonar. Le va a sonar a usted ahí un teléfono, un sonidito de un teléfono, no cómo marcando, cómo marcando, cómo sonando, y la paciente le va a hablar. Entonces, vamos a ver cómo es ese contacto para que la gente tenga un poquito de idea. ¿Listo? Vámonos a ver entonces si ya podemos hacer la conexión. Por lo pronto, recuerde que hoy en nuestro Pregunta de las Docs estamos hablando de la telemedicina. Esta sección y todas nuestras secciones, usted la puede repetir en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como el café de la mañana, tro. Así nos encuentra de fácil, el café de la mañana, tro. Ahí vamos a tener la posibilidad de revivir cada uno de esos encuentros que hemos tenido con los diferentes invitados que hacen parte de nuestro programa. Ahí está sonando la llamada. ¿Aló, aló? Doctor, Juan Carlos, ¿cómo está? Habla con Damaris Rodríguez. ¿Cómo estás, Damaris? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Pues estaba esperando poder tener la cita con ustedes, es que he estado pues con un dolor en los ojos, se me reseca muchísimo y en las mañanas se me quedan pegaditos los ojos como con las gañitas. Entonces me estoy como preocupada y no sé qué ponerme o no sé qué hacer, si necesito alguna cita presencial o qué es lo que debo hacer para poder tener, digamos, que un diagnóstico. ¿Y hace cuántos días estás mala, Damaris? Más o menos hace como unos tres o cuatro días, Doc, que me levanto así con los ojos pegados. ¿Señor? ¿Ambos ojos? No, sobre todo es el ojo izquierdo. ¿Y te rascan? Sí. ¿Te molestan o sí? Sí, señor, me rasca y no sé si de pronto de tanto rascarme tengo en el ojo izquierdo, en la parte blanquita, se me pronunciaron así como las venitas y tengo los vasitos como dilatados, como rojos. ¿Tú sufres de problemas alérgicos como rinitis, asma, cosas así o no? No, señor. ¿Problemas alérgicos? Bueno, en respiratorios no, pero sí tengo como alergia en la piel, sí, pero creo que es al sol. No, tampoco se ve bien. ¿Y esto te sucede frecuentemente o fue un episodio aislado? No, señor, realmente fue hace tres o cuatro días que me empezó y ya, pero antes no había tenido pues este problema. ¿No te has aplicado ningún medicamento? No, me puse, fue unas compresas de agüita de mazanilla, de esas de aromática, que las puse calientica y me las coloco ahí como para despegar bien las pestañas porque sí se me queda bien pegado en las noches. ¿La visión me dices que está perfecta o estás viendo bien? De cerca, perfecto, pues de lejos sí, como que ahí me tambalea un poquito el ojo. Pero no ha variado tu visión desde que iniciaron estas molestias. No, señor, no, señor. Mira, yo creo, el ideal, mándame unas imágenes, tómate unas fotos y me las mandas a través de mi WhatsApp, yo las puedo mirar y te doy una recomendación para iniciar un tratamiento médico y según como evoluciones en unos dos o tres días volvemos a hablar y me cuentas. De modo que yo, generalmente tiene todo el aspecto de una conjuntivitis, generalmente puede ser viral o bacteriana, las que son bacterianas generalmente se asocian así como a secreción, lo que tú dices que te van a ser un poquito pegados, a veces las virales dan más en un solo ojo, no parece ser un cuadro alérgico, entonces si quieres tómate unas fotos detalladas, me las mandas al WhatsApp, yo las interpreto y te doy una recomendación. Vale, listo, doctor, muchísimas gracias. Ya mismo entonces me tomo las fotos y se las envío. Vale, con todo gusto. Hasta luego. Doctor Rueda, ¿en cualquier circunstancia la telemedicina puede ser el primer contacto o cuando definitivamente digo no, debo acudir a una urgencia definitivamente, debo buscar un especialista, buscar un médico ya? Me parece que es una muy buena pregunta porque, exacto, esta teleconsulta fue perfecto y son la gran mayoría de casos de este estilo a través de un proceso de telemedicina simple como es una llamada, una videollamada seguida de unas fotografías que me envíen a mi teléfono, yo las puedo interpretar y formular y no tiene ningún problema y seguramente la paciente va a evolucionar perfecto. Así hay muchas, 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 muchas consultas de ese mismo estilo. Diferente si ya le hubiese caído un cuerpo extraño, está con una sensación permanente de fastidio, puede tener el cuerpo extraño clavado, por ejemplo una esquirla, un mugre o que uno vea una mancha en la córnea que sea una búlcera, pero en general cualquier consulta diría yo que el paciente está involucrado, una disminución de la agudeza visual es indispensable prácticamente una consulta presencial porque no tenemos la capacidad de saber exactamente cuánto ven y cuáles son las causas por las cuales él no ve. Entonces yo pienso que cualquier consulta que afecte la agudeza visual debe ser motivo de una consulta presencial. Bien, doctor Juan Carlos, entonces ya para finalizar decirle a la gente que este es un método seguro, que sin duda alguna son profesionales de la salud los que están detrás contestando esas llamadas, haciendo seguimiento y por supuesto un análisis del día a día de lo que ocurre con el paciente, incentivar también a las diferentes personas a que acudan desde el lugar donde estén a esa llamada, a ese video y a esa opción que muchas veces tiene la EPS, la IPS y también ese médico que muchas veces recurrentemente uno busca aparte de su seguro para poder lograr buscar solución a la salud. De acuerdo, Andrés. Yo pienso que esto es una visión muy propia sobre la circunstancia, la situación, el COVID. No quiero decir que sea que estoy en la posición correcta o incorrecta, pero mi análisis es que este tema, esta problemática del COVID se está alargando y se va a alargar mucho más de lo que todos esperábamos. Fíjate, esos rebrotes en Europa, más de 40.000 casos en Francia ayer, en Italia similar. O sea, el tema de la vacuna también es incierto. De acá que le llegue a toda la población. Definitivamente lo único que está comprobado en este momento es que el distanciamiento social, el usar el tapabocas con estrictas medidas de seguridad, la limpieza de manos, definitivamente son los factores que nos pueden proteger porque realmente tendremos que empezar a hacer nuestra vida relativamente de una manera normal con muchos autocuidados y autorresponsabilidad porque esta vida no se va a parar por tres o cuatro o cinco meses como pensamos. Ya llevamos siete meses en esto y puede irse todo el año entrante en lo mismo. Entonces, lo que yo pienso es que si uno puede resolver a través de una teleconsulta cosas simples, ideal, pero si uno tiene problemas de alto riesgo, llámese, si uno es un paciente con una enfermedad como glaucoma, si uno es un paciente diabético, si uno es un paciente que uno requiere que el médico lo vea con cierta periodicidad, pues sí, hay que disminuirle la periodicidad. Por ejemplo, un glaucoma no hay que verlo cada tres meses, sino puede ser cada seis meses. Un diabético mínimo una vez al año porque se pueden descuidar estos enfermos crónicos por tener temor de salir de su casa con toda la razón por una parte, pero de pronto termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, mi recomendación sí es definitivamente si usted es un enfermo crónico, un hipertenso, un diabético, sea un adulto mayor que tenga un glaucoma, que tenga enfermedades crónicas que requieran que lo estén mirando periódicamente, no se vaya a descompensar más con estas situaciones de estrés que produce el confinamiento y consulte a su médico con todas las medidas de precaución para que le hagan una consulta presencial. O sea, la virtualidad es muy buena, es muy útil para casos como el de que vimos ahorita, pero tampoco nos podemos confiar en la virtualidad. Yo he visto muchos pacientes que me vienen a una segunda opinión porque le hicieron una teleconsulta y en una teleconsulta le dieron una falsa sensación de seguridad por cosas que no se pueden dar. O sea, uno no puede hacer un cambio de un medicamento si no le tomó la presión al paciente, si no le miró bien el fondo de ojo, que no puede saber si no está estable, si no hace los correctos exámenes de seguimiento. Entonces, tampoco abusar de la virtualidad, usarlo para las cosas que realmente sean importantes, empezar a tener cierta confianza, ir a las instituciones, obviamente con las mayores medidas de seguridad porque cualquier descompensación de un paciente crónico puede llegar a ser grave sus consecuencias al final de esta época nueva que nos tocó. Doctor Juan Carlos, que tenga un buen día. Gracias por estar con nosotros en el café de la mañana. Perfecto, súper. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden.